Siendo las 15 y 15 horas, damos comienzo a la sesión de jura del Consejo Deliberante Infantil de Torquín. Invito al concejal Rafael Molinero a iniciar el pabellón nacional. Invito al concejal Suárez Valentino a la formulación del juramento y posteriormente a hacerse cargo de la presidencia en su carácter de presidente de este cuerpo. Señor Suárez Valentino, ¿juráis por Dios nuestro Señor, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar el cargo de concejal para el cual habéis sido electo con lealtad y patriotismo? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os se los demande. A continuación, invito a la señorita Jennifer Luna a tomar el juramento de rigor. Señorita Jennifer Luna, ¿juráis por la patria desempeñar el cargo de concejal para el cual habéis sido electa con lealtad y patriotismo? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria os lo demande. A continuación, invito a los concejales de la Escuela Piedro Romano para tomar el juramento de rigor. Señores concejales, ¿juráis por Dios nuestro Señor, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar el cargo de concejal para el cual habéis sido electos con lealtad y patriotismo? Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. A continuación, invito a los concejales de la Escuela Número 2 para tomarles el juramento de rigor. Señores concejales, ¿juráis por Dios nuestro Señor, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar el cargo de concejal para el cual habéis sido electos con lealtad y patriotismo? Sí, sí, claro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. A continuación, invito a los concejales de la Escuela Número 6 para tomarles el juramento de rigor. Señores concejales, ¿juráis por Dios nuestro Señor, por la patria y estos santos evangelios, para desempeñar el cargo de concejal para el cual habéis sido electos con lealtad y patriotismo? Sí, 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 juráis. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. A continuación, invito a los concejales de la Escuela Número 28 para tomarles el juramento de rigor. Señores concejales, ¿juráis por Dios nuestro Señor, por la patria y estos santos evangelios, para desempeñar el cargo de concejal para el cual habéis sido electos con lealtad y patriotismo? Sí, 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 sí. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. A continuación, invito a los concejales de la Escuela Número 28 para tomarles el juramento de rigor. Señores concejales, ¿juráis por Dios nuestro Señor, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar el cargo de concejal para el cual habéis sido electos con lealtad y patriotismo? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Invito al concejal Rafael Molinero a arribar el pabellón nacional. A todos, muchas gracias. Gracias.